Así es que se viene tremendo tema para que lo goces tú Oye que rico Salsa de la buena Salsa para que lo goces tú Según va pasando el tiempo me voy aferrando más a ti Tanto que no puedo soportar que no estés aquí Y más que trato de buscarte y no vuelvo a hallar mi amor Necesito de tus besos y también de tu calor Quiero verte Necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás no es tan feliz mi pobre corazón Y no puedo vivir alejada de ti ni un instante más Yo quiero verte para darte valor y pasión que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la piel como aquellos momentos Y aferrado de ti entregaba de mí Alma, vida y aliento Quiero verte Quiero verte Necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás no es tan feliz mi pobre corazón Y no puedo vivir alejada de ti ni un instante más Ay, quiero verte Ay, quiero verte Para darte calor y pasión que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la piel como aquellos momentos Y aferrada de ti ni un instante más Y aferrada de ti entregaba de mí Alma, vida y aliento Sí, lo hicieron la piel como te quemen por dentro Quiero verte Necesito tu presencia a mi alrededor Quiero verte Para darte calor y foundation Si no estás no es tan feliz papito Quiero darte pasión y calor y que te quemen por dentro ¡Ema! ¡Quiero verte, mi amor! ¡Saludos a Marcelo Santos con mucho cariño! Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Quiero hacer que te vibre la piel como en aquellos momentos Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Estoy aferrado más a ti en alma, vida y aliento Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Y quemarte por dentro, mi amor Un saludo para Imael Santos con mucho cariño que ha venido a gozar el día de hoy ¡Feliz cumpleaños, Peter! ¡Sabroso! ¡Ay, ay, ay! Oye, qué rico, seguimos con los temitas Sobrosos aquí esta noche Oye, salsa con calidad, ¿ah?